Música Bueno, vamos a estar entonces haciendo un recorrido como les expliqué por la finca Al mismo tiempo vamos a estar explicando paso por paso todo el tema del pastoreo racional Boasán Comencemos por contar un poquitico de la historia del pastoreo racional Boasán Simplemente para que sepamos de dónde proviene Música El pastoreo racional Boasán nace en Francia Bajo el liderazgo de André Marcel Boasán En la península de Normandía con una lechería de Normanda Boasán era una persona que no tenía mayor conocimiento profesional En el área de la formación de las ciencias agrarias Era una persona que nació y se crió en un ambiente de campo Pero más adelante él pues obviamente va al tema de prestar el servicio militar En la época que estaba la segunda guerra mundial Luego va y se forma como profesional en el área de la química y la física Y él ese conocimiento lo lleva a la ganadería En el momento en que su madre le hereda una tierra Y él se ve en la necesidad de ponerle orden administrativo a la finca En mejorar la productividad de su finca Y empieza a hacer observaciones de campo Que lo conducen a lo que hoy en día es el pastoreo racional Boasán Él mismo no lo llamó así Él mismo simplemente lo llamó pastoreo racional Digamos que el apellido de Boasán lo toma un brasilero Que se llama Luis Carlos Piñeiro Que adopta toda la tecnología francesa La aplica en su propio campo también en Brasil Y durante 30 años estuvo básicamente desarrollando Como todas sus investigaciones y sus estudios Sobre pastoreo racional Boasán A finales de los 90 Eso comenzó más o menos en la época de los 60 Cuando ya Boasán estaba presentando al mundo Todo el tema de su tecnología del pastoreo racional Había gente que lo visitaba Como estamos haciendo hoy en esta finca Y él les explicaba sobre eso Y eso trascendió tanto que Boasán fue invitado a Cuba Y fue la primera parte de nuestro continente en América Donde entró el pastoreo racional Boasán Sin embargo en Centroamérica no se le prestó la debida atención Faltó capacitación Boasán lastimosamente no mucho tiempo Después de pisar tierras americanas Murió de un infarto Y eso fue lo que de pronto frenó un poco Que el pastoreo racional Boasán se extendiera Al mundo entero Y solo hasta finales de los 90 Cuando se publica una versión de un libro Escrito por Luis Carlos Piñeiro en Brasil Está publicada en portugués Y hasta principios, más o menos 2006 Se edita la segunda publicación del libro De Luis Carlos Piñeiro ya en español Y ahí básicamente comienza como a difundirse Nosotros como líderes del pastoreo racional Boasán Para Latinoamérica Con sede en Colombia Nosotros estamos haciendo como todo ese proceso De afianzamiento del pastoreo racional Boasán Bien aplicado Hoy en día podemos Como lo vamos a estar viendo Durante este recorrido La implementación de la práctica Del pastoreo racional Boasán En esta finca y en otras fincas No, no, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.